Bueno, buenos días, hoy es 20... ¿Estamos? Sí, agentes, 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 por favor. 29 de diciembre de 2018, dirigencia prea 275-2008, piezas separadas de informe de UDES-BLA, 21.510.13, declaración de Bárcenas Gutiérrez. ¿Es usted verdad? Eso es. Muy bien. Mire, le informo que esta audiencia se está grabando audiovisualmente, le informo también, como sabe, que siempre tiene derecho a la asistencia letrada, le acompaña a su letrado, está aquí, muy bien, tiene derecho a no declarar si no quiero, contestar únicamente las preguntas que estime convenientes para sus intereses, no declarar si es culpable y no declarar contra usted mismo. Mire, la razón de su comparecencia en el día de hoy es en relación con determinadas noticias que han ido apareciendo en medios de comunicación, aparentemente relacionadas con otro procedimiento judicial que se sigue en otro juzgado, en el que se hace referencia a la existencia de documentos, notas, diarios, facturas, anotaciones, que podían ser de su puño y letra en algunos casos, de su pertenencia, también de pertenencia de su mujer, y que han sido incluso publicados en medios de comunicación. Esos documentos han sido requeridos al medio de comunicación correspondiente y se está en un procedimiento para ante el Ministerio del Interior y el Consejo de Ministros para obtener la desclasificación de cierta documentación en relativa a una operación que aparentemente pudo desarrollarse en el Ministerio del Interior, que tiene relación con esos papeles. Sin perjuicio de la investigación que se desarrolla en relación a cómo pudo llevarse a cabo esta operación denominada Operación Kitchen, el objeto material de esa operación aparentemente tiene que ver con estos papeles que pueden tener vinculación directa con este procedimiento. La razón entonces de esta comparecencia no es realizarle imputaciones adicionales a las que ya conoce usted en este procedimiento, sino ver si quiere prestar declaración sobre estos documentos que han aparecido y, más allá de ello, sobre el conjunto de documentos al que se refieren estas noticias. ¿De acuerdo? Para que comprenda bien cuál es el objeto y alcance de esta declaración. Le pregunto entonces si quiere prestar declaración sobre estos hechos. Voy a prestar declaración exclusivamente sobre las informaciones que ha salido al traje, y sobre las que recoge el escrito del fiscal con relación a la información publicada en el mundo recientemente, y que es la misma que el mismo periodista publicó en otro medio de comunicación en el año 2005, si no lo recuerdo. Sobre eso y exclusivamente a las preguntas de mi abuela. Muy bien. ¿Son dos cosas o una cosa distinta? No, son dos cosas. Yo voy a contestar exclusivamente a lo que se refiere el escrito del fiscal, es decir, la información publicada en el mundo, a esa documentación, y que voy a contestar exclusivamente a las preguntas de mi abuela. O sea, que son dos cosas. ¿Al reabogado y solo sobre la información del mundo? No al fiscal, sino a la petición de datos del fiscal. O sea, que solo va a contestar las preguntas de su abogada. Sí. Entiendo. Ah, bueno, sí, es que no era confuso la forma que lo expresaba. Bueno, pues tiene la palabra entonces. Sí, con la venia. Próximamente, debemos entender entonces que la razón de la imputación se refiere exclusivamente a las informaciones aparecidas en los medios de comunicación. ¿Cuál es el motivo por el que está aquí mi defendido en el día de hoy? Ya le he explicado a su defendido que no hay una imputación adicional derivada de esta, asociada a esta comparecencia. Él comparece en calidad de investigado porque es la condición que tiene en este procedimiento. El objeto de esta comparecencia es solicitarle ciertas explicaciones o ciertas opiniones sobre los documentos que han aparecido publicados en el mundo y se han incorporado al procedimiento y sobre todos los documentos, todos los documentos a que se refieren las publicaciones que se han verificado en los medios de comunicación. Algunos de los cuales, la mayor parte de los cuales, o algunos no tenemos en el procedimiento. Solo tenemos algunos que se han publicado. Entendemos entonces que esto guarda conexidad con lo que se está conociendo en el procedimiento que está pendiente de enjuiciamiento. Lo dicho, dicho está. ¿Va a interrogar o no? Sí, voy a interrogar. Adelante. Muy bien, don Luis, yo no sé si ha podido ver usted los documentos publicados en el mundo. No sé si se le pueden exhibir los documentos apoyados como 1 a 27. Sí, lo dicho, pero si me ha traído una pregunta concreta sobre alguno en concreto, pues mejor tenerlos a la lista. Sí, bien. Hay unos... Están foliados en el margen derecho. Le voy a preguntar en primer lugar por los documentos que figuran en los folios 1 a 4. ¿Estos primeros folios los ha visto usted con la integración? Dos de estos folios yo los he visto en una ocasión exclusivamente. Esto es una nota que tiene dos partes. Una parte de información que le requiere mi abogado en aquel momento a mi mujer para poder prestar declaración el día, quiero recordar, el 17 de julio del año 2013 en la Audiencia Nacional sobre la pieza esa que se conoce como la pieza de los papeles. Esa documentación en una zeta con todas las tarjetas que se entregaron en juicio se puso a disposición de mi abogado, quien le pidió que toda la documentación que fuese relevante para el caso se le entregase. Él tenía esa documentación, pero el análisis que hizo para poder formularme luego el interrogatorio tenía una serie de dudas. Entonces le dictó a mi mujer una serie de conceptos para que cuando ella viniese a verme, dado que yo veía a mi abogado a través de cristales, mi mujer la podía ver personalmente, comentase conmigo esto, me tomase yo nota de las preguntas que él quería o aclaraciones que él quería formularme sobre datos que aparecían en la documentación que yo le hice llegar y con posterioridad presentamos en el juzgado. Y la segunda parte son anotaciones puramente personales, que aprovechando que mi mujer debe, que me tiene que preguntar temas relacionados con lo que va a ser mi declaración, pues me pregunta desde cuánto le hemos pagado a Gómez del Iaño hasta dónde está domiciliado el gas, ¿no? Entonces a eso responden estos papeles exclusivamente. Entonces no son afirmaciones, son preguntas. Son preguntas, de hecho yo esto lo que hago es que me traslado a un papel todas las preguntas que me está formulando mi abogado, por ejemplo creo que hay una que dice dos regrones tachados con pites. Me voy anotando todas esas preguntas con contenidos de las declaraciones sobre los pendrive, me quedo yo con esa nota, reflexiono sobre ellas, hago las contestaciones y cuando viene mi abogado a verme personalmente, lo comentamos todo previo a mi declaración en julio del 2013 en la pieza separada de los papeles. Y el otro tema, como le he dicho, se corresponde exclusivamente pues con temas personales de mi mujer y mía, ¿no? Relacionados con nuestra economía doméstica. ¿Y asubica usted esas notas temporalmente antes entonces de su declaración en julio del 2015? Son anteriores a mi declaración, además el señor Comerereño me acababa de coger mi defensa, por eso me hace algunas preguntas con relación a qué sabían los abogados anteriores con relación a los propietarios, pues me pide declaraciones porque acaba de coger la defensa y él no tenía conocimiento de nada de esto. La declaración estaba próxima para poder prepararla adecuadamente, me pide una serie de declaraciones y me las da con tiempo para que yo pueda representar sobre ellas y explicárselas. Sobre todo ello, usted prestó finalmente declaración el 15 de julio del 2013. ¿En ese momento estaba además usted cambiando de abogado? En ese momento acababa de cambiar de abogado, había dejado el 2010 bajo y había incorporado a la defensa el 2013. ¿Decidió usted a su esposa que custodiara o que guardara esas notas que iba a...? Absoluto, yo no tengo ni idea de cómo esto ha llegado, pero esto es una nota que ya hace, yo no creo que la lleve en el coche, cuando la lleva el conductor a verme al centro penitenciario, y no sé si se la deja en el coche o la deja en su estudio o donde sea, y se apropia de ella. Por lo que me digo, la documentación, toda la documentación que era un azeta, con un montón de cartetas, incluida la carteta que hace referencia a temas de Madrid, toda esa documentación se envió a la defensa de la abogada, y por eso me puede formular a través de mi mujer las preguntas que quiere que le responda. Los documentos que aparecen posteriormente, desde el folio 5 hasta el folio 25, si mal no recuerdo, ¿esa documentación formaba parte de lo que se entrega o que va dirigido al abogado? Toda la documentación, desde la página 5, incluida en las referencias que hay de presupuestos de Madrid, esta historia de Valencia, todo este tipo de cosas, esto estaba en una carpeta que se envió al señor Gómez de Niallos, de hecho, esta hoja de agenda, que tiene tres hojas me parece, no es de una agenda como tal, sino una página de una agenda probablemente vieja, yo hago un resumen con relación a un tema que hablé, en la pieza separada de los papeles, con relación a una apelación concreta, desde el Vallehermoso, en Toledo, yo hablé de una serie de hechos, y esta es la correlación en fechas que guarda relación con ese hecho y las reuniones que tuve con los responsables, tanto de la empresa, como del Partido Popular y Castilla de O, con relación a ese tema sobre el que luego tuve ocasión de anteinstructor, anterior, declarar el mes de julio, o sea, la agenda exhaustiva, hasta la última conversación con la semana de septiembre, que tuve con mayores de corte edad, el 20 de diciembre, el 20 de diciembre, Insisto, de todo esto usted, con documentación... Esta carpeta estaba incluida en el AZS con todas las demás, todas las carpetas, todas las carpetas se le entregaron a mi abogado, yo no sé si esta o no la considero de interés, o simplemente se traspapeló, o simplemente el conductor cuando le fue a entregar la documentación, esa carpeta la sacó de corte, entonces se lo despropió. Pero toda esta información salió de mi casa, y yo no he vuelto a ver ningún papel, porque todos los papeles se entregaron en la audiencia nacional al instructor anterior, como recordará el señor Romeral, el instructor me preguntó expresamente si era toda la documentación que yo tenía en mi poder, que efectivamente, era el pendrive que entregaba en aquel momento, que ahí estaba toda la documentación que podía interesar para la causa, y que lo único que adicionalmente eran los discos duros de los ordenadores que se habían quedado en Génova 3, y que ahí se acababa todo lo que tenía trascendencia en el procedimiento. Y mi actitud en aquel momento, y sigue estiéndolo ahora, era la de la máxima colaboración, en línea con lo que me había solicitado mi abogado, que había asumido con esa perspectiva de declaración. Yo casi con relación a estos documentos, ¿los recuerda usted, todos ellos? ¿Se acuerdan? Sí, sí que me he visto los documentos, pero este guarda todo relación con la pieza que está creada en sala para juzgar, ¿no? Notitas de estas, como la que pone Sastre, 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 pues el Sastre se corresponde con una notación que hay en los papeles que me parece que pone trajes, n.r. Bueno, pues esto es la dirección del Sastre en completo, no tiene ninguna trascendencia. Lo que tiene trascendencia es que se ha apuntado en los papeles donde hay una correlación de ingresos y gastos y unos saldos que coinciden. Álvaro 300.000, está declarado en los papeles, son los 300.000 euros que le entrega Juan Miguel Villalmir para una campaña determinada, y son los que le declaré, no se me preguntó, pero lo declaré yo en instrucción, en la ocasión a la que le he referido. Es decir, y tiene de adjudicación que Castilla y Lanza, guarda relación con el documento que entregué, en la pieza separada de los papeles, en definitiva, todo esto son papeles. Y esto es Coría Lagaz, pues probablemente alguien me preguntó si alguien había estado en la, o si yo había estado en la boda de Lagaz, cuando alguien había estado, pero no guarda relación con otra cosa, Coría Lagaz no tiene nada que ver con este procedimiento. Y luego hay una tarjeta aquí que desconozco a qué se corresponde, la letra no es mía desde luego, la anterior es mi letra. ¿Qué folio? ¿Qué folio? ¿Qué folio es la que no? La de folio 5 es mi letra, la de folio 6 no es mi letra, no sé a qué referencia, debido a los problemas familiares, las otras en cumplir lo que me viven, y luego el resto, por el despacho que le he echado yo en prensa, pues no sé la relevancia de qué tiene esto, pero vamos a ver, son facturas relacionadas con alquileres de aviones, pues el Partido Popular en Valencia, el contrato de la firma del señor Oliva es de dicho contrato, otras facturas de alquiler de un avión, o sea, facturas contabilizadas, y luego por la edición de un libro del señor Rajoy, lo mismo, el grupo Z me parece que es, que evite una factura, que es al partido en Alicante, las dos, el otro con un porte, está incluso visto, bueno, de gerencia, que no es la gerencia regional o la gerencia provincial de Alicante, porque esa no es mi firma, y guarda relación con eso. ¿Por qué tenía yo esa documentación? Pues no lo sé, si era llamativo que se alquilasen en un momento determinado aviones, nos parecía bien o no nos parecía bien, el tesoro recibió eso, y pasó esa documentación para que la archivase yo aparte, ¿no? Y el resto de los comprobantes que yo he podido ver se reciben todos a, aparte de la agenda, que como he dicho, hace referencia a mi interpretación con el instructor anterior, referentes a la publicación, vas a decir, en Castilla-La Mancha, el resto son el presupuesto de campaña, las elecciones municipales y autonómicas del 2003 de Madrid, PP de Madrid, que es el documento, la información que le remitiría el tesorero explicándole, pues, el presupuesto que tenían aprobado para la campaña, lo que se estaba realizando en cuanto a ingresos y gastos y la desviación que en consecuencia tenía. Y el resto de documentos completan ese, el 24, guarda relación, pues con el 17 y con el 25. El 25, además, como pueden ver arriba, es un documento de la auditoría interna, que depende de Álvaro Lapuerta, de la auditoría interna nacional. Y esto entiendo que es el documento que preparaba para todas las elecciones autonómicas, para todas las comunidades, la auditoría interna, explicándoles al gerente regional cuál era el gasto máximo que se podía hacer en la campaña electoral, tanto en ordinario como en gastos de mailing, una previsión del número de votos de escaños que se esperaba obtener en las elecciones en concreto y, como consecuencia de esa previsión de votos de escaños, la subvención que, previsiblemente, se iba a recuperar. Pues, ¿para qué? Pues, primero, para no sobrepasar los billetes de gasto y, segundo, pues para tener claro lo que se recuperaba desde el 21 y la campaña de hacer de fictitario o federalitario. Y... un poco más, porque luego hay extractos aquí, porque siempre son de la campaña de Madrid y esto con toda seguridad como el resto, salvo que estuviese en el archivador esta carta que le digo que mi conductor llegó al despacho de mi abogado en una carpeta específica y que esta carpeta no se aportase o bien porque alguien la sustrajo previamente o porque mi abogado se le traspapé o no lo creyó conveniente presentarla, todo esto está bien. Y con relación al vídeo este, pues esto creo que es un informe de la policía, en el que parece ser que hicieron un seguimiento y también el conductor sería como una persona que trae un sombre y después de esto no se le da absolutamente nada. Pues por mi parte tenemos un segundo sentimiento. Muy bien. Entonces, para clarificar dos cuestiones. Muy bien. La primera es esta. Usted ha manifestado que quería declarar sobre estos documentos como efectivamente así ha sido y a pregunta de su ventrata sucesivamente ¿Por qué era lo que solicita la razón y la decisión? Para dejar claro, bueno, no tiene que dar razones porque usted tiene derecho a no contestar o contestar lo que le parezca oportuno que agradezco para comprender mejor pero no es necesario como usted muy bien sabe. Pero, para precisar, entonces, en relación con los siguientes seis cuestiones o ámbitos están fuera de su intención de declarar. Uno, sobre la procedencia, le explico el contenido de estos documentos a preguntas de su letrado. Uno, sobre la procedencia de estos documentos. No es una pregunta, es una afirmación que hago y al final le diré si esto es correcto o no. Sobre la procedencia de estos documentos, sobre la existencia o no de más documentos, es decir, si estos documentos forman parte de un conjunto documental. Tres, sobre la propiedad de estos documentos. Cuatro, sobre el poseedor de estos documentos. Cinco, sobre la ubicación inicial y actual de estos documentos que integran si existe el conjunto documental más allá de estos. Seis, explicación sobre la aparición de estos documentos y razones que pueden explicar, si las conociera, que estos documentos aparezcan en la forma que se ha manifestado en los medios de comunicación. En relación con estos seis ámbitos, no quiere pasar declaración. ¿Es correcto? ¿He entendido bien? Muy bien. ¿Con la misma teoría? Un momento. Dije dos cuestiones. La segunda cuestión, yo, al comienzo de esta declaración, he hecho referencia a que el objeto de la declaración iba a ser preguntar sobre este conjunto documental. Quiero también, quiero no obstante, ampliar esto, haciendo referencia a otra cuestión sobre la que se le iban a formular algunas cuestiones. Entonces, no quiero que quede la duda. sobre el punto. En una declaración prestada en este procedimiento hace unos días o unas semanas, una persona, González Panero, ha realizado determinadas alegaciones sobre ciertas conversaciones mantenidas con usted en 2005, 2007, no sé si dio con precisión la fecha. Sobre esta cuestión, se le iban a hacer también preguntas, no solamente sobre el conjunto documental. sobre esta segunda cuestión que le planteo, tampoco quiere pasar declaración. Es correcto. Vamos a ver, ya hable mi retrado, ya sobre ese tema, conozco lo que conozco a través de... pero como yo le he dicho, yo le he dicho que el objeto de la declaración iba a ser exclusivamente una, usted me ha contestado sobre eso, y razonablemente la declaración iba a comprender al menos, al menos también esta otra cuestión, quiero ponerla de manifiesto para que no queden dudas sobre este punto. Con la venida de la señoría, precisamente por eso preguntábamos al principio cuál era el alcance del interrogatorio. Lógicamente no tenemos si... Por eso lo he clarificado. ...entrado preguntar con respecto a aquellas dudas que tiene la señoría y si me permite, puedo formular preguntas a mi letrado, a mi defendido con relación a estas cuestiones. Si usted quiere contestar y si usted lo ve pertinente. Sí. Yo señor, mamá me quiere contestar y contesto, sí. Bien. Con relación a estos documentos que hemos estado viendo, ¿cuál es la procedencia de estos documentos? ¿Dónde estaban estos documentos antes de entrar a esta encensilla? Estos documentos los he tenido yo siempre en el Partido Popular inicialmente y cuando se desaloja mi despacho y despacho en el Partido Popular que es lo que ocurre en el mes de febrero del año 2013 en la sala Andalucía un conductor Sergio Ríos en aquel momento es el encargado de ir con otra persona y una camioneta a recoger las cajas que tiene que ir pero esas cajas básicamente y los ordenadores que no consigue ir así. Pero esas cajas como había salido publicado desde un trineo bueno, esquí, trineo pero lo que era documentación propiamente dicha la única información que tenía relevancia estaba en una cena completamente separada toda la documentación la lleva él como lleva de los sitios para dejar esas cajas en mi casa le pido a mi mujer le autorice a dejarlo en un pequeño almacén en el estudio de restauración que ella comparte con otro socio para la restauración y eso es lo que hace el conductor lo recoge y lo lleva a partir de ese momento esos documentos esos documentos están allí cuando eran cosas de fotografía y tal yo he ido cogiendo lo que le hacía falta pero no había nada referente nada referente a pesar de que está publicado en las mil cajas y la de la dirección que afectase ni al procedimiento de Pateles ni a ningún procedimiento todos los relevantes y por indicación de mi abogado el señor Gómez de Dianio estaban en ese aceptar que tenía trascendente que fue el que se trae al juzgado y se deposita en el juzgado en el mes de julio del año 2015 y no había absolutamente ninguna otra función ni la había ni la hay en consecuencia claro ¿Usted tiene actualmente esa documentación? ¿Para qué creas? ¿Usted posee el actual de esa documentación? Es que esa documentación se entrega yo no me quedo con documentación y en consecuencia como se presenta todo en el juzgado a mí no se me devuelve nada absolutamente nada ¿Había algo que no se hubiese entregado? La carceta esa que hemos armado donde estarían los comprobantes esos que publican por segunda vez en el mundo relacionados con Madrid si esa carceta no se ha entregado pues a lo mejor se me tenía que haber devuelto pero yo la documentación que recibe el señor para mí se entregó toda en el juzgado y yo no volví a ver ninguna documentación o está entregada en el juzgado o pasó a manos de su abogado o se quedó por el camino no sabemos cómo es por cien Sí, pero si se quedó por el camino eso es lo que se quedaría por el camino porque insisto todo estaba en ese archivador y todo yo no incluí porque alguien se le trataba de la sexta carpeta a que en la carpeta se pudiese se haría cosas más relevantes que en la carpeta con esos ratos de una campaña en Madrid ¿no? Sobre la aparición de los documentos ¿sabe usted estos documentos cómo han aparecido? Ya nos ha dicho usted que vio parte de esos documentos ya publicados en el año 2015 ¿sabe usted cómo estos documentos llegan a la prensa? ¿cómo han salido publicados? ¿cuál es la fuente? Conozco lo que se ha publicado en los medios de comunicación la asistencia a la representación de esa operación en la que la persona que trabajaba para nosotros fue contratada por el Ministerio del Interior para hacer esa documentación que entendía que me podía que me podía interesar ¿conoce usted al señor González Panero? ¿ha tenido alguna relación con él? Yo al señor González Panero lo he visto dos veces una vez entrando en el despacho de un árbol a la puerta que estaba con él y me llamó el tesórico y la segunda vez estoy hablando las dos veces yo creo que el año 2002 2003 y el 2003 quiero recordar que es en la boda de don Juan Costa en la que él como alcalde de Boadilla oficio para casarlos en matrimonio en la que estoy invitado a esa boda y en la cena lo tengo enfrente en la mesa grande en la que nos instalan y esas son las dos únicas veces en la cena esa no le colé de nada absolutamente de nada y la otra vez en el despacho de la puerta no recuerdo por el motivo porque ahí me llamó algo a la puerta pasé un momento y le estaba con algo a la puerta y son las únicas dos veces que he visto esta señora y por teléfono le he hablado una vez exclusivamente una vez que es por ocasión es el domingo anterior a la presentación de las listas electorales para las elecciones municipales autónomas del 2007 porque en esa lista tenía aquí y era el compromiso de Esperanza Vierne con Álvaro La Puerta un señor que se llamaba Francisco Sánchez Arran Francisco Sánchez Arran entonces Esperanza Vierne le dijo a este señor que Álvaro quería que fuesen las listas este señor no quería que fuesen parece ser porque este señor es uno de los denunciantes de las autoradas que se hacían en Guadilla y como consecuencia de eso Esperanza le dijo que no conseguía hablar con Álvaro La Puerta que me llamase a mí un sexto un domingo por la mañana y que me lo comentase que lo que yo le dijese que se hiciese me llamó me planteó eso me dijo que no quería que fuesen las listas pero que me iba a nombrar el director general del MST en el momento en que se volviese a nombrar el gobierno municipal le dije que yo sobre ese tema no tenía que decir que si le ha dado una cuenta había hablado con Esperanza que este señor tenía que ir en las listas y que se había comprometido que lo tenía que poner en las listas y ahí se han acabado mis conversaciones con este individuo no he hablado nada absolutamente nada las dos veces que he visto son en esos dos escenarios que he planteado y la única conversación es esa ni para que le pida viajes a la agencia del señor Correa ni para interesarme por ninguna obra como saben ustedes yo en la pieza de Guadilla no aparece mi nombre para nada absolutamente para nada porque no he tenido ninguna relación con este individuo como he dicho y por si fuese poco hace una afirmación diciendo con relación me parece que es a constructora hispánica dice que en el año de 2005 me interesé para una obra y que al poco tiempo le llamó Correa para interesarse por la misma obra pues eso es imposible porque no está acreditado en la sentencia en primera instancia de época 1 ahí ha quedado acreditado que yo rompo mi relación con el señor Correa como proveedor del partido y en todos los sentidos desde el mes de octubre del año 2003 que lo he hecho del partido y se deja de contratar con sus empresas en junio del año 2004 en consecuencia del año 2005 del año 2006 yo no podía estar en ningún tema con el señor Correa para interesarme por nadie ni por el señor Disponible ni por nadie absolutamente por nadie ¿no? ¿por dónde, señoría? no, pero si quiere me puedo contestar también en cuanto al señor Marcalija el señor Marcalija creo que declaró aquí también y hizo una afirmación que no se corresponde con la realidad yo al señor Marcalija no lo he visto en mi vida no dudo de que es cierto lo que cuenta de que estuvo en el despacho del señor La Fuerte que le entregó esa cantidad pero desde luego en presencia mía no creo que es posible porque pone por delante a una persona en el testimonio que es el señor Bolet que tenía una esplendida relación con don Álvaro La Fuerte entonces eso me hace pensar que es cierto lo que está contando pero en cualquier caso se equivoca radicalmente cuando dice que yo estaba presente en esa conversación porque no estaba no lo conozco ¿quiere añadir algo más? no con la línea señor ya sé ni quiero forzar una respuesta del señor Bárcenas pero si ponerte manifiesto un hecho por ciento de lo que su letrador lo considera pertinente y es que en el caso del señor Arturo Almanero el micro por favor ah perdón o sea si empezamos otra vez que lógicamente no quiero perturbar su derecho a la defensa a través del silencio mucho menos y por lo tanto someter a su letrado es si quiere reconsiderar pues esta pregunta solo con ánimo de aclarar no ya su intervención sino la participación de terceros en concreto el señor Arturo perdón el señor González Panero manifestó en un momento dado después de referirse a esa conversación que usted niega ahora del 2005 que acudió a quejarse de esa llamada a Juan Manuel Moreno Bonilla no pasa desapercibido quién es este señor ahora y por lo tanto el interés que tenemos en aclarar qué figura tuvo conocimiento de esa queja a través de este señor y este señor quién era en el partido en ese momento me parece que lo contrario yo le doy mi opinión me parece digo yo le voy a conocer algo yo le voy a conocer eso pero además eso es falso concretamente primero porque ese no es el conducto si el señor Paneros se sentía como parece ser que ha dicho presionado por el tesorero nacional o por quien fuese para que realizase adjudicaciones en cualquier sentido la queja tiene su conducto su conducto real que es a través de los órganos regionales había dirigido al secretario general del partido que no sé si sería el señor Granados en aquel momento o el señor Ignacio González se había quejado y tal lo habían tardado a la presidenta lo habían hablado con el tesorero regional del partido para que tuviese una conversación con el tesorero provincial eran compartimentos estancos no tenía absolutamente no tenía ningún sentido que el tesorero nacional don Álvaro Laporta llamase al señor Panero para pedirle nada absolutamente nada la relación del señor Panero era con la estructura regional del partido lo mismo que en Galicia es con la estructura regional de Galicia de hecho como ven en el procedimiento estos son tesas absolutamente estancas donde no hay comunicación cada comunidad solo era por saber si ese señor ocupaba algún órgano que se ha equivocado o ha mentido descaradamente era por saber si este señor ocupaba algún cargo en un órgano fiscalizador en absoluto este señor se ocupaba exclusivamente a coordinar las políticas municipales política municipal es decir iniciativas que fuesen comunes en los distintos ayuntamientos de España en cuanto a la implementación no sé de una tasa si me ocurre ese tipo de acciones pero nada relacionado con la gestión en el año muchísimo menos el señor Borrilla no pintaba nada era un chico estupendo que no pintaba nada en esta historia muchas gracias muy bien gracias visto hemos terminado podemos ajustar la grabación ¿me puedo levantar?